Si está en Mundo Drama, es porque es buena. Enfrente del Señor y de todas estas personas, prometo hacer todo lo que pueda por nosotros para tener una vida feliz y al fin una familia. En la riqueza y en la pobreza, haré lo mejor para que tengamos un hogar feliz, un buen hogar donde te amaré y te cuidaré en las buenas y en las malas por cada momento y cada minuto en que estemos juntos para siempre. El amor y el cariño que no encontrarás en ningún lugar. ¡Marcus, hijo, a despertar! Yo daré todo a ti, Victor. ¡Llegarás tarde! ¡Vamos! Mi tiempo. ¡Vamos, vamos! ¡Llegarás tarde! Mi vida. ¡Vamos! Y todo mi ser. ¡Ay, aquí está tu playera! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Dale un beso, mamá! ¡Espera! ¡Perfecto! Cariño, ¿a qué hora irás a Manila? Me iré ahora para evitar la hora, Pico. Papá, ¿puedo ir contigo? ¡Seguro! Te llevaré a recorrer Manila. Esperen ustedes dos. No puedes ir, hijo. Marcus tiene clases. Sabes que es así. En otra ocasión, está bien. En otra ocasión, cariño. Además, papá no está yendo a divertirse. Está yendo por negocios. ¡Vaya hombre de negocios! ¡Muy importante! ¡Dame un beso! Aquí está tu almuerzo. Espero cerrar este negocio con el señor Johnson. Parece interesado en los cabellos de juguete y si todo sale bien, tendremos un cliente regular. ¡Sí! No te preocupes. Vas a cerrar el trato. Tienen un producto realmente de calidad. Hemos rezado por eso durante meses. Estoy segura de que lo lograrás. No te preocupes. Aquí está tu almuerzo. Cómelo más tarde, ¿de acuerdo? ¡Estamos listos! ¡Cargué toda la mercancía! ¡Bien! Yo también estoy listo. ¡Muy bien! ¡Te espero! ¡Espera! Aquí está tu comida. Tienes un sándwich. Aquí. Hijo, vamos, ven conmigo. Sí, papá. Voy a llevarte a la escuela. Oye, asegúrate de llevarlo a la escuela y no a Manila. Sí, tranquila. ¿Está bien? ¡Hola! Debe ir a clase. Claro que lo llevaré a la escuela. Ten cuidado al descargar los productos y también asegúrate de no lastimarte la espalda. Y recuerda cambiar tu ropa cuando esté mojada. ¡Bien! ¡Amor! ¿Estás escuchándome o me estás ignorando? Amor, solo iré a Manila. No te preocupes. Es que voy a extrañarte mucho. Vaya, tengo una esposa realmente dulce. Beso. Ten cuidado, ¿sí? Tranquila, amor. Quizá lleguemos tarde. Es que te vaya muy bien, ¿sí? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo sentado ahí? Quiero ir aquí. No puedes ir, hijo. Puedes caerte de ahí. Es divertido aquí, ¿cierto, hijo? ¿Podrías sentarte adelante? No te preocupes, querida. Yo lo cuido. Me sostendré de papá. Bueno, abraza fuerte a tu padre. ¡Señora, a la escuela de Marcos! Amor, cuida de él, por favor. No te preocupes, amor. ¡Sustente bien! ¡Sustente bien de tu padre! ¡Ten cuidado, mi amor! ¡Te amo! ¡Sustente muy bien de tu padre! ¡Te amamos también! Por favor, tenga mucho cuidado con esa mercancía. Gracias. Disculpen. Hola, amor. Amor, ya comiste tu almuerzo. Asegúrate de hacerlo o iré yo mismo a darte de comer. Comí hace rato, cariño. Comí justo cuando veníamos de camino. Estaba delicioso. Eres la mejor cocinera. Por supuesto. Le puse el ingrediente secreto. ¿Cuál es? Amor, ¿cómo que cuál es? Obviamente es el amor. Así que es por eso que ya no me gusta la comida de nadie más. Es porque les hace falta ese ingrediente secreto. Ya no necesitas usar tus habilidades para conquistarme. Ya estamos casados. Sí, es cierto, amor. No olvides lo que te dije. Bien, cambia tu camisa cuando esté mojada y siempre cambia de toalla. Y siempre come a la hora. Permanece alejado de la lluvia. No bebas demasiado. Aléjate de los problemas y siempre llega a casa temprano. Señor, sí, señor. Y nunca olvides, amor. Estoy muy orgullosa de ti. Tu amor sí que es único. Obviamente lo es. Muy bien. Cuídate mucho por allá, ¿está bien? Adiós. Víctor. Señor. ¿Cómo estás? Mi esposa tiene contactos relacionados con las artes plásticas en San Diego. ¿Tienes algún otro diseño? Sí, claro, señor. Le enviaré fotografías. Genial. Es hora de que te expandas, Víctor. Deberías tener más mercancía y un mayor número de empleados. Y sobre todo, necesitas tener tu propio vehículo para las entregas. De esa forma no tendrás que rentar uno de nuevo. Señor, no tengo suficiente dinero para eso. Aplica para un préstamo de negocios. Es una oportunidad muy buena para dejarla pasar. Estamos hablando de una colaboración a largo plazo, Víctor. Resuélvelo pronto, por favor. Marcus, hijo, espera que llegue tu padre. Él te ayudará con tu tarea apenas llegue aquí. Mami, ¿puedes arreglarte la sola? ¿A mí le preguntas eso a tu supermamá? Supermamá, claro que sí. Yo haría todo por tu padre o por ti, ¿está bien? Recuerda eso, hijo, ¿bien? Muy bien. Voy a limpiar esto rápidamente. Iré contigo. ¡Amor! ¡Amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¡Cuéntame! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! Dime, ¿acaso el señor Tionzan ordenó más productos? Quieren que me convierta en su socio. Y cuando esto suceda, nadaremos en millones. ¡Seremos ricos, hijo! ¿En serio? ¿Seremos ricos? ¿De verdad vamos a ser ricos? ¡Claro que sí, pero aún no! Primero tenemos que expandir nuestro negocio. Luego tendremos un auto nuevo, una casa nueva, ropa nueva y un montón de cosas nuevas. ¡Y un lápiz nuevo! Sí. ¡Duestro hijo solo quiere un lápiz nuevo! No solo lápices. Nuevos cuadernos, nueva mochila e incluso un nuevo miembro de la familia. ¡Sí! ¡Espera! ¡Un nuevo niño! ¡Espera! ¡Eso es demasiado para mí, mi amor! ¿No lo quieres? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Un poco más tarde, amor! ¡Me apunto a todo! ¿Por qué no empezamos ahora? ¡Sí, comamos! ¡Vamos a celebrar! ¡Sí, vamos! ¡Cosas nuevas! ¡Sí, claro que sí! ¡Con cuidado, amor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Viva, papá! ¡Estoy tan feliz! ¡Ay, estoy muy feliz! ¡Oye, yo! ¡Mamá, primero! ¡No, yo primero! ¡No, mamá, primero! ¡Oye, pide a mí! ¿Qué? ¿Me estás ordenando a mí, pequeño? ¡Ah, no! ¿Me estás diciendo qué hacer? Aquí tienes, señor. ¿Está interesado, señor? ¡Sí! ¡Vamos, de pisa! ¡Rápido! ¡Va, que no me salga! ¡Vamos estas para poner este producto final! ¡Hola, señor! ¡Están justo a tiempo para las bocadillas, chicos! ¡Bien, muy bien! ¡No te mientas! ¡Qué dinero! ¡Sí! ¡Ahí viene el camión! Gracias ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¿Te aviste eso? ¡No puede ser! ¡Se están llevando a que ven! ¡Mira eso! ¡Qué mal! Es el señor Tionso. ¿Qué está pasando? La policía está buscando al señor Tionso. Descubrieron que envió un cargamento que se dirigía a América repleto de drogas. ¿Qué? Pero ellos exportaban productos hechos a mano, ¿verdad? Estaban llenando los productos con drogas ilegales. Escuché que estaban dentro de unos caballos de color rojo. ¿Cómo aceptarías? No trabajaba. No está vinculada. ¿Por qué la vida es así, Ma? Los mentirosos y los embusteros siempre encuentran salidas fáciles. Mientras que los trabajadores, los que ganamos la vida honestamente, somos los que debemos sufrir. Incluso el gobierno está lleno de ladrones. Ninguno se hace responsable por sus crímenes. Mientras que nosotros, los que trabajamos, estamos ahogados en deudas. Realmente estoy hablando con mi hijo. ¿Dónde está ese Boy Scout estrella que crié? El chico que siempre estaba listo, el que nunca se rendía. Tengo una familia ahora. Este no es un problema que se pueda solucionar así. Quiero que mi familia viva una vida cómoda. Estoy asustado, Ma. Y Bom... Y yo estamos endeudados. Prácticamente no vemos el dinero que ganamos. Absolutamente todo se utiliza para pagar nuestras deudas. Todo esto porque todo el mundo se aprovecha de mí. Hijo mío. El dinero siempre se acabará. Es inevitable. Puedes ganarlo de vuelta. Pero tu dignidad es algo que nunca puedes recuperar si la pierdes. La pelea no ha terminado, hijo mío. Amigos de Mondodrama. Hoy vengo a decirles que se suscriban. La mayoría de ustedes no está suscrita. No le dan like a mis videos. No hacen comentarios. No comparten. Y yo aquí esperando que ustedes todos hagan eso. Necesito que se suscriban. Necesito que ustedes me llenen de información. Me den like. Yo mismo no los like. Me sigan. Compartan mi video. Espero que lo sigan haciendo. Por favor. Háganlo. Lo lamento mucho. Muchas gracias. 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 Amor mío. Ya es tarde. Está bien. Al menos nos enteramos rápido de esto. Si hubiésemos seguido trabajando con ellos sin saber qué hacían, realmente, quién sabe. Incluso podríamos haber estado implicados. Simplemente olvidémonos de todo esto. Eso lo sé, amor. Pero cómo no preocuparme. No teníamos dinero antes. Pero tampoco teníamos deudas. Ahora no tenemos dinero y estamos hasta el cuello de deudas. Y nuestra casa como garantía. Cariño, cálmate. Cálmate, cálmate, cálmate. Escúchame. Escúchame, ¿sí? Oye. Escucha. Aceptemos. Las cosas como ocurren. Puedo buscar un trabajo. Vamos a superar esto. Muy bien. Huele muy mal. Vamos, sonríe. Sonríe un poco. Vamos, sonríe. ¿Estamos bien? De acuerdo. Estamos bien, ¿no? Señorita, necesita una cocinera. No, querida. Lo siento. Vamos, sonríe. Música ¡Suelta mi bolso! ¡Suéltalo! ¡Suelta mi bolso! ¡Suelta mi bolso! ¿Qué sucede? ¡Espera! Mami, papá siempre parece estar de muy mal humor. ¿Es porque siempre tenemos muchas deudas? Sí, es por eso que quiero ayudarlo, consiguiendo un trabajo, cariño. ¿Trabajo? ¿En una oficina? Sí, depende de dónde me acepten, sin importar el tipo de trabajo, hijo. Mientras sea un trabajo honesto, no hay nada de qué avergonzarse. Estamos en algo complicado, no podemos hacerlo, así que estudia mucho, ¿sí? Tu padre y yo hacemos un gran esfuerzo para que tú tengas una gran educación, así que siempre recuerda una cosa, hijo mío. Nunca nos podemos rendir. No nos rendiremos fácilmente, así que nosotros vamos a seguir luchando siempre. ¡Sí, mamá! ¡Muy bien! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡No puedes llegar tarde! ¡Sí, mamá! ¡Señorita! ¡Oh, por Dios, querida! ¿Estás contratando? Sí, casi me matas del susto. Disculpe, me emocioné mucho. Me gustaría aplicar para el trabajo. Gracias, señor. Muy bien, cuídense. Señor Guevarra. Ah, directora. Leí la petición que envió a mi oficina. ¿Está pidiendo un aumento en su carga horaria? Así es, directora. Necesito el ingreso extra. Lo siento, pero las dos clases que le di son las únicas disponibles en este momento. Lo lamento. Bien, gracias. Amor, encontré un trabajo. ¿Por qué estás tan apresurada? ¿Acaso estás emocionada por irte a casa? Bueno, sabes cómo soy. Solamente quiero hacer un muy buen trabajo. Por cierto, ¿cómo va ese préstamo bancario que tienes tanto tiempo intentando pagar? Bueno, seguimos en deuda. Va a tomar mucho tiempo para que podamos pagarlo, como diez años. Dios, eso es una locura. Sí. Y solo hacemos lo suficiente para sobrevivir y pagar deuda. Si tan solo volviese en el tiempo, no hubiese permitido que Víctor habría apostado tanto en nuestras vidas. Así es la vida. Todos tenemos momentos de, si tan solo pudiese devolver el tiempo. Debí haber escuchado los sermones de mi madre cuando era una niña. Entonces no me habría casado tan joven. Debí haberme controlado más. ¿Controlado? Sí, cometí un error. Me embaracé cuando estaba en segundo año de la preparatoria. Estamos empatadas en este juego. No pude volver a la escuela después de dar a Lucy. Mi sueño era convertirme en maestra. Y bueno, aquí estoy, aquí, cocinando. ¿Te arrepientes de ello? ¿Por qué me arrepentirías? Se siente bien tener una familia propia. Y siempre recuerda, la familia es una bendición. Bueno, tú y tu esposo tienen suerte porque se casaron con buenas personas. Oye, la fecha para pagar la matrícula de los niños se aproxima. ¿Podrán pagarla? Oye, la fecha para pagar la matrícula de los niños se aproxima. Cariño, me gustaría hablar de algo contigo. ¿Qué ocurre? Bueno, tenemos que pagar la matrícula de Marcus, pero no van a pagarnos nuestros salarios pronto. No se me ocurre otra cosa que empeñar al... Así que me preguntaba si puedo... Si puedo usar esto. Amor, solo me preocupa no poder pagar la matrícula a tiempo. No podría tomar su examen. Usa este también. Los vamos a recuperar. Cuando tengamos nuestro dinero. Pa, ¿estas son órdenes nuevas? No. No he recibido más órdenes. Entonces, ¿por qué las haces, pa? Por nada en especial. Solo me gusta hacerlos. A ti también te gusta hacerlos, ¿no? Ayuda a desestresarse. ¿Pero no es un mal gasto de pintura? Igualmente ninguno de estos se va a vender. Los venderemos. Solo espera. Los vecinos dicen que no podremos venderlos. Dicen que la gente ya no los quiere. Tenemos tantos, papá. Pero nadie ha comprado ninguno aún y no creo que alguien se los lleve. ¿Qué caballos tan bonitos? ¿Tú los hiciste? Caballos, llévelos. Hola, señor. Buenas tardes. Hola. ¿Usted los vende? Sí. Dinero extra. No, 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 no. Cariño, cariño, apresúrate. Oye, ¿por qué caminas en la lluvia? Te enfermarás. Espera, te voy a calentar algo de agua en el baño. Espera, espera aquí. Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Los vendiste todos? Por cierto, hay una forma de aplicación allí. La envió la hermana de Nina, que fue a Dubái recientemente. Me dijo que están contratando... trabajadores en una fábrica. ¿Entonces te irás? Solo se apruebo. Cariño, solo quiero intentarlo. ¿Quién sabe si esta podría ser la forma en que se soluciona el problema? El salario son 30 mil. Pensé que no nos separaríamos, sin importar lo que pasara. Amor, eso fue antes. Nuestra situación ha cambiado mucho. Ahora hay que preocuparse por poner comida en esta mesa cada día. Si no empeñamos cosas, luego tendremos que pedir dinero. ¿Estás cansada? ¿Cansada de todo esto? ¿Quieres un escape? ¿Qué dices? ¿Un escape? Estoy tratando de encontrar una solución. ¿Cuándo me has oído quejarme? Sí, nunca te quejas, pero dentro de ti sé que te sientes miserable. ¡Yo siento lo que soy! ¡Estoy cansado! Cariño, vamos a superar esto. Solo estás estresado por las deudas mensuales que tenemos que pagar al banco. Esto podría ser la solución para nuestros problemas. ¡Odio esta vida! ¡La odio! Yo, yo lo siento. Ven aquí, amor. No es tu culpa. Esto se nos escapó de las manos. Solo debemos buscar... Debemos buscar una solución, ¿sí? Resiste, amor. Resiste. No tenemos nada que perder. Quizás que yo me vaya... Podría ser algo bueno. Tal vez sería la solución que buscamos. Amiga, mi hija se irá a Hong Kong al final del mes. Va a trabajar como empleada doméstica allí. Tienes suerte. Eso te ayudará con tus gastos. Pero vas a estar muy lejos de ella. Bueno, tendré que vivir con ello. Eso es mejor que estar todos juntos muriendo de hambre. ¿Verdad, Víctor? ¿Verdad, Víctor? ¿Odry? ¿Este es tu dibujo? ¡Sí, mami! ¡Es muy hermoso! ¿Te gustó? Sí, tanto. Que voy a darte un premio. ¿Qué te gustaría? ¡Un poni! Cariño, no creo que eso sea posible. No estés triste, amor. Muy bien. Mamá te conseguirá un poni. ¿En serio? ¡En serio! Lo prometo. ¡Sí! ¡Sí! Haría lo que sea por ti. Vamos, busca tu mochila. ¡Sí! ¡Ay, llegaron! ¡Qué emoción! Buenas noches, Nana. Buenas noches, señorita. Gracias. Yo lo llevaré. ¡Hola, Nana! Yo lo llevo. ¡Hola! ¡Nana, voy a tener una nueva mascota aquí! ¿Una mascota? El doctor dijo que no puedes tener un guto, querida. Nana, no es un guto. Se dice gato. Y no es un gato. Es un poni. ¿Poni? Es un caballo, bebé. Un caballo. ¡Ay, qué locura! Amor, ¿dónde está la aplicación que te enseñé? Ya no vas a poder utilizarla. Pero no teníamos un acuerdo. Esto es por nuestro propio... Yvonne, ya lo envié. Apliqué para irme. Tienes mucha razón. Estamos juntos, pero lo estamos pasando muy mal. No podemos seguir viviendo así. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás callada? ¿Te sientes cansado? Tú te estás quejando porque yo también estoy cansada. ¡Es broma! Yo estoy bromeando, mi amor. ¿Ahora te burlas de mí? Ay, me conoces. Has estado muy ocupada últimamente. ¿Qué hay de Marcus? Está con su abuela, pero llegarán a casa muy pronto. ¡Vamos! ¡Uh, emergencia! ¡Ay, no sé qué hacer! ¿Entonces empezamos? ¡No! Amor, los vecinos podrían vernos. ¡No! ¡Que lo hagan! ¡Que lo hagan! ¡Ay! Vamos, todos están dormidos. ¡Cariño! ¡Ay, cariño! ¡Tengo cosquillas! ¡Ay! ¡No, tengo cosquillas! ¡Los vecinos podrían despertar! ¡Oye, los caballos! ¡Los caballos! ¡No me importan los caballos! ¡No me importan los caballos! My memories of love will be on you ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! Audrey, cariño, pequeña, despierta. ¿Te encuentras bien? ¡Mami! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo grande! ¡Yo no tengo un papá que me rescate! Cariño, fue solo un sueño. ¿Dónde está mi papá? Sé que hice una promesa, cariño. ¿Un poni, sí? Sí, mami está haciendo un gran esfuerzo. ¡Yay! Pero no juegues mucho tiempo, ¿bien? Sí, mami. Podría darte otro ataque de asma. Sí, mami. Te amo mucho. Te amo mucho, querida. Y ahora, ¿de dónde saco un poni? ¡Marcus, apresúrate! ¡Podrías llegar tarde! ¡Aún tienes que desayunar! ¡Tu padre ya se fue! ¡Vamos! ¡Es hora de comer! ¿Marcus? 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 ¡Marcus! 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 ¡Cariño! ¡Dios mío! ¡Marcus! ¡Mi amor! ¡Marcus! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mi hijo, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Pero primero tiene que darnos un depósito para que podamos admitir al paciente! Mi hijo está en peligro y usted está preocupada por el dinero. Dígale al gobierno que pade por él. Yo tengo el dinero para pagarles. Por favor, salven a mi hijo, por favor. Por favor, ayuden a mi hijo, por favor. Sálvenlo, por favor. Dos rostros idénticos. Creo haber encontrado la solución a tu problema. Una apariencia cambiada mediante un oscuro plan. Que persigue la mentira y la manipulación. Ella es muy buena, ¿no te parece? La farsa y la mezquindad despojan a Ninfa de su pasado. Abre tus ojos. Conoce a la nueva Ninfa. De lo que conocía. Y de todos a quienes amó. Ahora todo comenzará de nuevo para ella. Cuando Ninfa inicia a vivir por segunda vez. Rosette vuelve a recuperar su vida y posición. Antes debe asegurarse de que Ninfa vuelva a la nada. Que vuelva a perderlo todo. ¿Me extrañaste? Rosette. ¿Cómo estás, mi querida impostora? Impostora. Disculpe. Están en venta. ¿A cuánto? 500 pesos la unidad. Son económicos. ¿Va a comprar? Sí, los compraré todos. Bien... 8 piezas por 500. Aquí tiene, 4,000. Pero... ¿No puedo llevarlos todos? ¿Hace entregas a domicilio? Lo siento, no hago entregas a domicilio. ¿Puede llevarlas en autobús? Creo que ocuparía tres asientos. Espere... Esta es mi tarjeta. Mi nombre es Janine Arguello. La dirección a la granja está allí. Loveblooms. No vaya a la oficina, a la granja. ¿Está tan lejos? Podría tomarme horas. Sí, el tráfico es terrible, pero si sale ahora, llegará justo a tiempo. Pagaré por los cargos de la entrega luego. Mi hija quiere tener esto pronto, así que espero que pueda entregarlo cuanto antes. Oye, ¿qué haces? Solo me aseguro de que no escape con mi dinero. ¡Gracias! ¿Cómo te sientes? ¿Mamá? Hijo. ¿Cómo te sientes? Dime. ¿Cómo te sientes? Ahora me siento muy bien. Muchas gracias. Porque realmente me amas mucho, mucho. Oh, cariño. Eso ni siquiera está en duda aquí. ¿Está bien? Tu madre te quiere mucho, 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 mucho. No llores. Te ves muy fea cuando lloras, mamá. ¿Hola? Sí. Hola, Víctor. ¿Qué sucede? Tuve que traer a Marcus al hospital. ¿Qué le ocurre? El doctor dijo que es una infección urinaria. ¿Qué ha sucedido? Pero está bien. Escucha, él está bien ahora. Él... Hola, papá. Me había caído, pero ahora me siento mucho mejor. ¿De verdad? Porque, ya sabes, soy Superman. ¡Oh, qué valiente! Mamá se veía muy graciosa. Y sus axilas huelen muy mal, papá. ¿En serio? ¡Ándame eso, pequeño rufián! Hola, Víctor. Amor, creo que voy a ir a casa. No, 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 no. No tienes que venir hasta aquí. ¿Estás segura? Ya todo está bien. El doctor me dijo que le darán de alta una vez que la fiebre le baje, ¿sí? Y ya se siente tan bien que puede oler mis axilas. ¿Oye, seguro? Sí, todos estamos bien, de verdad. Cuídate mucho. Nos vemos luego, amor. Adiós. Adiós. ¿Quién tiene una axila apestosa? ¿Quién? ¡Ah! ¡Janine! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! Querida, la señora de la Peña llamó. Es sobre la fiesta de 15 años de su hija. Su presupuesto son 65 mil pesos. ¿Eso está bien? Ok, trabajaré con eso. Muy bien. La señorita Enríquez también llamó. Tendrá un jardín de bodas que atender y le gustaría tener tulipanes holandeses. Coordine la entrega para la semana que viene. Maravilloso, gracias. Muy bien. Carla, por favor, que limpien esto. Voy a planear algo para Audrey. ¿Que limpie qué? Hola, mami. Hola, Audrey. ¿Me darás mi pony, verdad? Sí, querida. Te lo compré. Y voy a construirte una granja. ¿En serio? Sí, bebé. ¿Una granja? Una granja. Gracias, mami. Lo que sea por ti. Te amo. También te amo. ¿Caballo? ¿Granja? Oh, no. Podría meterme allí. Janine, solo vine a actualizarte sobre tu itinerario. Por favor, no me metas en una granja llena de caballos. Hola. Hola, amor. Quizás llegue un poco tarde. Alguien compró todos los caballos y quieren que los entregue. Ya estoy en el bus. Llegaré a casa una vez que termine con esto. Adiós. ¿No puede bajar esos caballos? Señora, esos caballos pagaron su asiento. Increíble. Señor, nosotros también estamos pagando. ¿Por qué esos caballos son más importantes que nosotros? Exacto. ¿Qué no puede ponerlos en el suelo? Hemos estado todo el día de pie. A ver, ¿alguien más no ha pagado? ¿Ya llegamos, señor? Muchas gracias. 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 No me dijo que fuese tan lejos. No me dijo que fuese tan lejos. Hola. ¿Hola? ¿Por qué demora tanto? ¿Acaso está perdido? No estoy seguro, pero creo que ya casi llego. No pensé que el lugar fuese tan lejos. ¿Y dónde está? Acabo de pasar la puerta. ¿Pude haberlo buscado en la parada de autobús? ¿Está hablando en serio? Lo siento, olvidé mencionarlo. Es una larga caminata desde allá. Tranquila, no hay problema. Es bueno que lo dijo. ¿La Blooms? ¿Realmente caminó hasta aquí? Sí. ¿Bien sabe de carpintería? Quiero decir, ¿es carpintero? Sí, sí lo soy. Me impresionan sus cualidades. Todo es muy exacto. Esto tiene calidad de exportación. De hecho, me gusta. Muchas gracias. ¿Usted podría hacer otra cosa por mí? Renovar esa área. Quiero tener una granja. Para que sea un lugar para los ponis de Audrey. Audrey es mi hija. Ah... Me gustaría que tuviese... Un... Pozo de los deseos. Y un gazebo. Quizá algunos bancos también. ¿Será posible hacerlo? ¿Qué opina? Creo que sí. Muy bien. El cumpleaños de mi hija se acerca y quiero sorprenderla con esto. Quiero... Que tenga su propio lugar adecuado a lo que le gusta. Es lindo, ¿verdad? Y bien... ¿Cuándo comenzará? Eh... ¡Descuide! Le pagaré una cantidad justa. Solo quiero que mi hija esté realmente feliz por su cumpleaños. ¿Qué opina? Muchísimas gracias. Estoy emocionada con sus diseños. La veo en la boda de mi hija. Gracias. ¡Conchita! ¡Mildred! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué las trae por aquí? ¿Qué haces tú aquí? Estamos teniendo una reunión con la florista de la boda de mi hija. Conchita Mildred. Ella es Janine Arguello, la florista más sexy. Y si me permite decirlo, la soltera más hermosa de la ciudad. Gracias. Solo, en caso de que les interese, ofrecemos soluciones creativas para sus arreglos florales. ¿Love Blooms? Sí. ¿Estás relacionada con Minerva? ¿Minerva Pérez Arguello? ¿Conoce a mi madre? Por supuesto. La conozco. La conozco bien. De hecho, en nuestro círculo, es alguien muy popular. ¿De verdad? Oh, sí, querida. ¿Y adivina qué? Tu madre resultó ser la perra con la que dormía mi ex marido. Qué pequeño es el mundo, ¿no? Querida, envíale mis felicitaciones a esa prostituta detestable por acabar con mi familia. Le voy a pedir que, por favor, no vuelva a hablar así de mi madre. Prostituta perra amante. Todas son iguales. Zorras interesadas. Baratas. Y destruye hogares. Con permiso. ¡Papá! 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 Es de tu madre, Janine. Estás muy bien. Solo sé amable con ellos. Me entregué los caballos. E incluso me ofreció otro trabajo. Dijo que me pagaría 15 mil. Me dijo que era para su hija. ¿15 mil es suficiente? Es más que suficiente. Le dije que no tenía que pagar tanto, pero que lo importante es que fuese bueno. Oye. Creo que sé que ocurre. Está celosa. Por supuesto que no. ¿Hablas en serio? Te conozco. Además, está casada y es millonaria. ¿Realmente crees que se interesaría en un hombre como yo? Oye, ¿y por qué no? Lo único que te falta es el dinero. Pero cuando hablamos de esto, y esto, y eso... ¿Qué cosa? Ahí no te falta nada. ¿De verdad? Miren qué presumido. Miren qué presumido. ¿Crees que eres un galán? Mejor te comportas, Víctor. Espero que solo te concentres en hacer tu trabajo. O de lo contrario. Entonces ven conmigo. Puedes verme a trabajar allí durante todo el día. No solo quería recordártelo. Si por un segundo lo olvidas, te ignoraré por completo. Ay, ¿ya te dio algo de miedo? Ven amor, vamos a dormir. ¿Qué dijo la señora López? ¿Ya todo está listo? La señorita López nos pidió que terminásemos para que le enviase las fotos de cómo se ve todo. ¿De verdad? Sí. ¡Hola! ¿Todo en orden? Bien, sobre las piezas que faltan. Bien, no te preocupes. Me encargaré de ello. ¿Quiere comer? ¡Víctor! Gracias. Disculpen. Hola, amor. ¿Cómo estás? Sí. Ya comí, amor. Hola, amor. Amor, acabas de llamarme. No podré terminar mi trabajo así. ¡Guau! ¡Qué trabajador tan veloz! Gracias, señorita. Vine a decirle que puede tomarse una pausa para almorzar. Hay comida adentro para los trabajadores. ¿Y el personal? Mi esposa empacó almuerzo. Sopa de frijoles. Huele delicioso. ¿La ha probado? Obviamente. Se ve que su esposa es una excelente cocinera. Esa es la mejor. Cocina para la escuela. Oh, sí, ya veo. ¿Tienen hijos? Uno. Cumplirá siete este año. Mi hija Audrey tiene cinco. Cumplirá seis. Tienen prácticamente la misma edad. Esta es mi familia. Oh, su esposa se ve tan hermosa y también muy humilde. Y su hijo se ve como un buen chico. Mi esposa ha hecho un gran trabajo cuidándolo. Y parece que ustedes siguen muy enamorados. Eso es muy tierno. A veces también peleamos, pero así es el matrimonio. Además, hay que mantener los votos, ¿no es así? Buen apetito. Sí, gracias. Iré a ver a los demás. ¿Hola? Ah, sí, habla Víctor. ¿La agencia? Sí, apliqué para un trabajo. Muy bien, ¿cuándo me necesitan? Muy bien, la próxima semana. Oiga, disculpe. No era mi intención husmear, pero... ¿una agencia? Ah, sí. Apliqué para un trabajo en Dubái. Me piden que me reporte la próxima semana para... entregar mis papeles. Entonces, ¿va a dejar a su familia? No hay opción. Papá, papá. ¿Querida? ¿Bebé? Hablé con la agencia. Me piden que vaya la semana que viene. ¿Eso quiere decir que... estás contratado? Aún debo arreglar mis papeles y pasar por el examen físico. Oye, papá, ¿acaso no estarás aquí para Navidad? Oye, no te pongas así. Aún no es seguro, así que no tienes que llorar. Sabes, yo fui quien lo sugirió, pero... no pensé que sería tan complicado. No puedo imaginarme una vida sin ti, mi amor. No puedo. Pero, ¿qué hay de nuestros gastos, nuestras deudas? Prometimos ser fuertes, ¿no? Oye, ¿qué tal si yo... ¿Qué tal si... si yo aplico para un trabajo para Dubái? Sí, y así podríamos irnos todos juntos. Ven aquí. Hijo. Nuestro hijo es todo un adulto. Hijo, ¿por qué irías a Dubái? ¿Qué eres allí, pequeño? ¿Trabajarías allí? ¿Vas a trabajar con nosotros? ¿Qué? Los amo a los dos. Yo también te amo mucho, querido. ¿Qué? ¿Cómo se debe... Lice, similar. ¿Qué? ¿Qué?